Disculpe, ¿para ir a Ramasso? ¿Para allá? Como diría Leandro, mi amigo que está viviendo en Comoro Rivadavia Así es la cursa Estamos llegando ya, este es el río Ramasso De acá a un kilómetro estamos entrando a Ramasso ya Estaba filmando para decir que ustedes nos trajeron de espera Ese auto rojo es el que nos dejó Nos dejó en Vuelta de Obligado y desde Vuelta de Obligado Por aquel camino bien azar, vamos a ir hasta Ramasso Estamos en el inicio de la caminata De Vuelta de Obligado a Ramasso, unos veintipico de kilómetros Nada, aprovecho para filmar un poco ahora también porque hay casas todavía Estaba la plaza allá al comienzo Allá está Vicky Longevidad holística al canal, el nuevo canal que se hizo Aprovecho para filmar ahora porque de acá a Ramasso exactamente no sé cuánto hay para filmar Acabamos de pasar hace doscientos metros aproximadamente el camino que te lleva hacia el Puente Quemado Yo he ido a pescar, a boludear el Puente Quemado alguna vez Pero no sé si tengo vídeo actualmente en este canal, en Gonzalo Plana Y algunos de estos campos, no sé si este mismo No sé si este mismo, pero algunos de estos Hemos venido con mi viejo, Juan Carlos Plana A medir, él es ingeniero A medir, a hacer agrimensura, no me acuerdo exactamente qué Hará quince o veinte años, veinte años más que nada Así que nada Siguiendo por este camino, hay un castillo El castillo de Vuelta Obligado, no lo conozco, por ahí puedo enfocar la entrada Bueno Lleno de árboles Muy sombreado el camino por ahora Sé que son así como siete kilómetros O sea, desde Vuelta Obligado hasta Ramasso, la mitad del camino Hay árboles y toda la historia Se escuchan las cotorras Acá nomás, de este camino, acá nomás Cercano para allá, está el río Paraná No se olviden que salimos de Vuelta Obligado Y para aquel lado, a un kilómetro Después se empieza a acercar, se empieza a acercar al camino O el camino se empieza a acercar Para la izquierda, está el arroyo de los cueros Dos cosas del arroyo de los cueros Por un lado, en el vídeo que yo hice, lo dejo en la descripción En el vídeo que yo hice de caminata de San Pedro Cuando a Vuelta Obligado, hablo del arroyo de los cueros Ya en ese vídeo Eso por un lado Y por el otro, el vídeo que hice a Paraíso Que esto fue hace diez días La caminata de San Pedro al Paraíso Como en la historia Justo antes de llegar Cuatro o cinco kilómetros antes de llegar Ya cansados, yo digo que estamos destruidos en ese vídeo Pasamos por un arroyo Que también es el arroyo de los cueros O sea, el arroyo de los cueros Para aquel lado sería... Ramazo queda para allá Ramazo en este momento queda para allá Vuelta Obligado para atrás El paradiso medio en diagonal, entre medio de los dos El arroyo de los cueros pasa por... El arroyo de los cueros Pasa por cerca de Paraíso Y se empieza a enderezar acá Se pone paralelo a este camino Y sale al Paraná De hecho sale al Paraná por... Por la reserva Ahí dando la vuelta por el monumento Que hicieron a la batalla de Vuelta Obligado Donde estuvo Cristina en 2013 Desde Vuelta Obligado hasta este punto Hay dos kilómetros apenas Si no tengo mal el dato Que me lo pasó mi viejo A quien acabo de nombrar hace un rato Este alambrado Hasta... Hasta donde vaya Tal vez incluso doblando un poco allá Pero este alambrado Es lo que... O esta calle Es lo que dividiría San Pedro de Ramallo El partido de San Pedro Y el partido de Ramallo O sea... El alambrado que tengo a mis espaldas O doblando así Ahora, ahora lo terminaré de ver cómo es eso Pero algo que me gustaría decir Es que este camino Hasta Ramallo Desde Vuelta Obligado Fomentado por los dos gobiernos municipales Podría ser un camino turístico Bien mantenido Y demás Es todo de tierra Se podría poner más ripio tal vez Pero podría ser un buen camino turístico Esto es lo que les decía Este alambrado Hasta el infinito Por decirlo de alguna forma O hasta donde veamos Es lo que separa Ramallo de San Pedro Vuelta Obligado y demás Como 400 metros me debe haber sacado ya Lo que pasa es que yo me cuelgo Me cuelgo Me cuelgo por ejemplo para sacarme el buzo Para sacarme la remera y ponerme el buzo Entre la mochila y la espalda Para no transpirar tanto Tardé como dos minutos Esta no sé si no es la entrada Más allá de que es un lugar privado Solo estoy filmando desde el camino No sé si no es la entrada al castillo de Vuelta Obligado Al castillo Obligado Hay imágenes en Google No lo conozco Mi hermana se que vino alguna vez Voy a poner en el video Algunas de las imágenes de Google Tampoco hay muchas Pero creo que esta es la entrada Esa diagonal que sale medio en diagonal al camino Y más allá debe estar la entrada formal Una linda entrada Tiene como un palomar allá en el medio De esas construcciones También hay una No me acuerdo si se llama palomar Pero también hay una en San Antonio de Areco Una de esas construcciones El castillo No lo conozco como decía Creo que se puede ver desde el agua O sea si uno anda en lancha Si está andando por Ramallo o Vuelta Obligado Y pasa por acá cerca Desde el agua creo que se puede ver el castillo Este campo que se llama Vista Alegre aparentemente Creo que es la entrada al castillo de Vuelta Obligado Con esas dos columnas ahí Con esas dos columnas ahí Y ahí se forma el mismo arroyo El arroyo de los cueros Pero se forma como un piletón Mirá todos los patos allá Mirá el tornadito, recién nacido Debe tener un día o dos Allá los viste Naturaleza, naturaleza Vamos a tener esto Y después ya nos empezamos como a despegar Y va a haber más campo Más campo raso Llegando a Ramallo Ahí le pregunté a una vaca Me dijo que es para allá Así que vamos bien Y mirá esto Después, no da para pasar porque es propiedad privada Pero está lindo Pareciera casi más que una tapera Bueno, sí hay una tapera Pero pareciera como un almacén Que pudo Ahora sigo esto El hacha, dice ahí arriba Probablemente no se vea bien a la cámara Esto es acá a 40 metros Yo no sabía ni tampoco sé qué tan Qué tan legal Es por decirlo de una forma Pero bueno, no lo sabía eso Lo importante Que ahí hay como un dique Al arroyo de los cueros Al arroyo le hicieron como una pared Allá Como un diquecito Del otro lado Está como más ancho Y más estancado Muy paisajístico todo Muy lindo Pero yo no sabía si se podía hacer esto No estoy denunciando nada Igual, tranquilo Por las dudas Pero nada Allá se ve el paredoncito No sé si se ve Pero allá Se forma como un piletón más Y si no allá Allá también Viniendo desde acá Se ve para allá Siempre el arroyo de los cueros Desde hace largo rato El camino Desde hace largo rato El camino Viene Viene como pegado Al arroyo de los cueros Que repito Es el mismo Que está antes de Paraíso Que el viernes pasado El otro viernes En la caminata San Pedro a Paraíso Lo vimos Pasamos por ahí arriba Igual ya estábamos cansados No lo pudimos disfrutar mucho De acá un ratito Se va a despegar el camino De acá De acá un ratito El camino A ramallo Se despega del arroyo de los cueros Pero yo honestamente Es la primera vez Que veo todo esto Nunca había venido Y cada Cada dos por tres Cada vez que Que se despeja Porque también hay árboles Pero cada vez que se despeja El arroyito de árboles Vemos piletones así Donde debe haber taruchas Tortugas Mojarras Todo el cuento Muy lindo toda esta parte Puede que quede relativamente largo el video Porque hay de todo Para mostrar como decía Anteriormente Hace como media hora Pasamos por un lugar Donde enfrente Había una construcción Que decía El hacha Supongo que Ya la deben haber visto Pero acá Me encuentro con otra construcción Una construcción grande Parece como una casa Tal vez haya sido alguna otra cosa En su momento No vamos a pasar Es propiedad privada Aunque si conociera al dueño No tendría drama En pedirle O en preguntarle Así que además del arroyo Además de De que salimos de vuelta obligados Y terminaríamos en ramallo Fauna No nos hemos cruzado mucho Deben estar más pegados El arroyo Los lagartos Los cuises Las serpientes Pero Pero nada Ya hubo dos construcciones Por lo menos Medio estilo tapera Escuela 14 De ramallo Sin duda Ah no El cruce se llama Juan Olivieri O sea no es que son Dos calles con nombres Sino que al cruce Le llaman Juan Olivieri De cualquiera de los dos lados Vimos pasar una avioneta Vimos pasar una avioneta Me hizo recordar A que hace unos meses Un helicóptero Se estrelló en ramallo Un tipo que andaba volando Que se llevó un domingo Capaz que andaba un poco Un poco divirtiéndose Y bueno Pero vimos una avioneta Hacer como rulos Hacer como rulos Y no creo que esté fumigando Porque hoy es Hoy es domingo Puede ser igual Pero no parecía estar fumigando En 1906 2006 Se ve que es una escuela centenaria Si no me equivoco Desde acá se va para el paraíso O O O desde el próximo Desde el próximo lugar Donde doblemos Se va para el paraíso Hace un rato Que desde la escuela 14 Esa que estaba por allá atrás Ahora dos kilómetros de la escuela Bueno desde entonces La caminata se transforma en esto Campos Pedazos de 30-40 hectáreas Pero fácil 30-40 hectáreas Y Vimos una víbora Pero no la pudimos filmar Porque Yo la alcancé a ver La cola metiéndose en los pastos Tendría 40-50 centímetros Medio largos 60 también Pero no No iba a tocar entre los pastos Y creo que ahora tenemos que doblar Acá derecho creo que hay que doblar Dos kilómetros Algo así como dos kilómetros Y después ya enderezar Para el lado de Ramallo Son las 3 de la tarde Salimos las 12 Casi sin comer Va, salimos sin comer Y nos comimos una barrita cereal Cada uno hace 5 minutos Hace 5 minutos una barrita cereal Ahora son las 3 Y yo calculo que 5 5, 5 y media Deberíamos estar por Ramallo Antes de llegar a Ramallo Hay un camping Un camping no Un country Que creo que se llama Estrella Federal Creo que se llama Estrella Federal O algo así Y uno lo verá desde afuera Supongo eso Y hay un río El río Ramallo Aparentemente También Que lo vamos a atravesar Antes de llegar Así que seguimos caminando Filmo esta parte El camino viene así Recto como se ve Acá no se puede ir Ni para la derecha No se si no hay un zanjón Además Ni para la derecha Ni seguir derecho O sea Allá viene el camino No se puede llegar Seguir a derecho Ni para la derecha Es probable que ponga El mapa de Google Earth Solamente se puede seguir para allá Es probable que ponga El mapa de Google Earth Más o menos mostrando El camino que hicimos Y tengo entendido Que de acá son 2 km Algo así como 2 Un dato más Este camino Me parece que va al paraíso Este Bueno Sería este mismo Pero acá va derecho Al paraíso Pero 2 km De acá 2 km No 2 km Antes del paraíso Sino De acá 2 km Habría que doblar A la derecha Y ya después serán 6 o 7 km Y ya estaríamos en Ramallo Bueno, ahora sí Allá atrás se hace una T Esta moto va a chocar Contra esa T Ahí se hace una T Está viniendo una moto Que mientras yo hablo Lo más probable es que doble Para... Adiós Esta gente va a doblar O para la derecha O para la izquierda Lo que yo no sabía Que desde ahí estábamos Tan cerca de Paraíso Filmo medio trasluz Porque está el sol allá Pero por allá está Paraíso Hago una toma Como para actualizar Por donde viene el camino Teóricamente estamos A 5 o 6 km Más tirando 6 De la plaza de Ramallo Directamente de pleno centro Así que estaremos a 5 De entrar a Ramallo Y desde hace un rato A la derecha Tenemos como bosque Pero desde hace un buen rato Desde hace como 1 km Y se ve a lo largo Que también Se ve para allá Que también hay bosque Supongo que tiene que ver Con el camping este De Estrella Federal Que es antes De llegar a Ramallo No sé si se nota en el cartel Dice Estancia Estrella Federal 1841 El Paraíso Entrada Lleno de árboles Que es lo que mostraba hace un rato Y sigue para allá El bosque Así que seguimos Y ya estamos Empezando a querer terminar La caminata de acá un rato Últimas tomas del vídeo O por lo menos Una de las últimas Acá hay como un campo medio bajo Ya cerca del río Ramallo Parece ser Lleno de vacas Nosotros ya vemos Construcciones de Ramallo Así que el puerto No sé si es la Junta Nacional de Grano ¿Sabes lo que es aquello? Mirá De la Junta Nacional de Grano Más para acá Hay un edificio Ese edificio es el hotel Es un hotel que está siempre Cuando venimos de Portofino Cuando subís y volvés a bajar El hotel de la avenida La iglesia debería estar por ahí también Acá hay un galpón azul Que no sé si es una guardería náutica Así que cruzamos el río Y... Cruzamos el río Y ya nos quedarán mil metros Por lo menos para llegar a Ramallo No al centro Veremos si tomamos algo Y ya estamos Como diría Leandro Mi amigo que está viviendo en Comoro Rivadavia Así es la cursa Estamos llegando ya a este río Ramallo De acá a un kilómetro estamos entrando a Ramallo ya Lleno de palomas arriba del galpón La luna casi llena Allá arriba Semana que viene hay un eclipse Bueno, ya que arriba del puente no cerré el vídeo de alguna forma Lo cierro acá Les pido por favor si se pueden suscribir Nunca traer Ramallo ni en auto, ni a caballo, ni a pata, ni nada Por este lado Desde acá veo la iglesia La punta de la iglesia Y bueno, lo sumo Puedo llegar a hacer alguna toma más de alguna síndor Por otro algo que tomemos ahora en 10 minutos Pero ya sería un extra O un Un bonus track del final Ok, toma 1 2 2 2 3 3 preguntarán, ¿pero por qué camina tanto este tipo? Y la respuesta es sí.